Por eso esta es una muy buena noticia, ministra. Lo que viene haciendo el Ministerio de las TIC, yo no puedo celebrarlo más, es inversión en los niños, inversión en los jóvenes. Hace unos días entregábamos 3.000 computadores a jóvenes universitarios que no tenían computador para estudiar. Hace un par de meses, quizá un poco menos, estábamos anunciando de nuevo matrícula cero para más de 28.000 estudiantes del ITM, del Colegio Mayor, del Pascual Bravo, entidades adscritas a la alcaldía de Medellín, de muchos jóvenes que no hubieran podido estudiar si no hubiéramos garantizado esa matrícula cero. ¿Qué ha causado eso? Pues una gran noticia, acá está Carlos Chaparro, director de Sapiencia, que muchos jóvenes que se iban a retirar de la universidad no se retiraron. Nosotros tenemos una meta, y esa meta es que cada niño en Medellín, que cada joven en Medellín tenga un computador. la meta más ambiciosa que se ha planteado en la historia de una entidad territorial.